¿Qué tal amigos de Reef for Doom? ¿Cómo están? Este vídeo lo tenía suspendido desde que se anunció Dragon y creo que me he demorado un poco en lanzarlo, pero igual tenía que hablar sobre él. ¿Por qué? Van a decirme, pues esto es una carta que para mí va a cambiar netamente el tema de juego de Yu-Gi-Oh esta temporada. Si bien la temporada está restringida ahorita a lo virtual, sí, varios haters van a escribir y van a decir, oh, estás hablando rocas, tío, humo, me estás sumeando, pero la verdad, estamos en este momento, es una temporada que se está jugando netamente online, Yu-Gi-Oh Pro, Dueling Book y más. Pero tenía que hablar sobre esta gran carta. Para comenzar hay que hablar un poco de su efecto. ¿Qué es lo que hace? Sí, mi traducción a veces no es la mejor de todas, pero bueno, chicos, entiéndanme un poquito. No les pido también ser el erudito en esto. La gran combinación de esta carta que lo hace fuerte es que es del más oscuro más el Red Ice, una fusión, o un dragón por defecto cualquiera. Ningún jugador puede destruir esta carta con efectos. Esto lo hace impasable por cartas de destrucción masiva. Durante tu main phase, o sea, durante el tuyo, tú puedes destruir un monstruo a tu oponente, y si tú lo haces, inflige daño a tu oponente, igual al original ataque del monstruo. Tú puedes usar este efecto al número de veces, igual al número de normal monsters usados para fusionar esta carta para provocarla. Eso quiere decir, tú fusionas el Red Ice, más el mago oscuro tienes para destruir dos. O sea, es muy pero muy broken este efecto, porque hace daño, se deshace del monstruo, no dice un monstruo boca arriba, ni boca abajo, se dice tú puedes destruir un monstruo de tu oponente control. Lo hace demasiado broken. Por eso usan mayormente el mago oscuro y el Red Ice. Esto se los estoy explicando y lo estoy diciendo para que sepan. Una vez por turno, aparte tiene más efecto. Cuando una carta o efecto es activado, ya te están diciendo, una carta o el efecto es una continua, algo que haga efecto en el cementerio. Quick Effect. Significa que esto lo puedes hacer en el turno a tu oponente como en el tuyo. Tú puedes descartar una carta. Esto viene a ser el costo. O sea, cuando te pregunten efecto draw, ya precauza, caucea, costea, no caucea, sino costea, así como hicimos en principio precauza. Vota tu carta primero, para ver que votas y a ver si yo le metí dedito o le hago algo en chile. ¿Ya? Y en ese caso, tu compa, niegas el efecto y si tú lo haces, no destruye esa carta. Y si tú la destruyes, o sea, todo es en cadena, todo es consecuencia. Si tú la niegas, la destruyes. Y si tú la destruiste, si tú lo haces, esta carta gana mil de ataque. Si no logras destruir la carta, o sea, la vas a negar nada más. No, en este caso no va a ganar la mil de ataque. Esto a veces se da en ejemplo de Hunter. Esto lo he hecho bien pausado y bien bonito para que entiendan cómo funciona Dragoons y qué es lo que lo hace un Broken, a mi parecer. Ahora hablemos del complemento. ¿Cómo baja esta carta? Primero tenemos que darle una mirada a Red Ice Fusion y a dos materiales que ya los anuncié. El Red Ice y el más oscuro. Porque ambos te permiten usar un efecto del Dragoon que le vas a sacar mucho provecho para hacer daño y barrer campo. Y la gran ventaja que yo le veo y que debió haber tenido una limitación, es que no puede atacar el Dragoon. Pero en cambio acá no lo tiene. ¿El Red Ice Fusion qué es lo que hace? Me preguntan siempre por qué es tan Broken. Y se los voy a decir, Fusion Sumo, Fusion Monster, que diga Red Ice. El Dragoon dice Red Ice como material. Desde tu extrae. Usando monstruos de tu mano, Deck, y lo voy a recargar acá, Deck o tu lado del campo como materiales. Y si tú lo haces, ese nombre que, bueno, si lo usas así, se transforma en Red Ice Black Dragon. Tú no puedes hacer Normal o Special ya es otro monstruo este turno. Y tú que activas esta carta. Tú solamente puedes activar una de estas cartas. La combinación con esto es con Anaconda. La forma de bajar Anaconda es dos monstruos de fe. Dos monstruos. Y es muy pero muy fácil para todos los que juegan Deck ahora de fusión. Porque te pide dos monstruos efectos la Anaconda y se convoca al instante. Votar, pagar 2000 y convocar a Raúl es una forma muy deliberante para que en un formato se abuse. Esto lo vamos a notar que no se G. Me van a decir, tío Rey, ¿por qué me dices que se va a abusar? Porque no se G se logró abusar. Hay millones de formas de llegar a dos monstruos a hacer el efecto de Anaconda. Lanzar la Red Ice Fusion y comenzar el combo. Ah tío, pero yo no quiero jugar con Anaconda. Puedes robar la Red Ice Fusion. El único costo, así como muchos critican y dicen, oye, pero no, no quiero jugarlo. Voy a rellevar dos amarillos que no me sirven para nada. Dios santo, jugabas, jugabas Brian Fusion para ganar un extra normal y llevabas un Garnet amarillazo y llevabas este, un Gen 9. No, me vas a decir que no vas a jugar Red Ice Fusion para dejar un negador casi indestructible y que lo obliga al oponente a llevar Kaijus. Y que el siguiente vídeo que voy a hacer tal vez es cómodo de tenerlo, pero de verdad, tienes que ponerte a pensar y en los zapatos de un buen jugador. Se lo digo porque muchos van a gritar esto. Aparte de esto, de estas dos cartas, necesitas la Anaconda, como le dije, y necesitas pasar tu deck ya en grabón. Y esto es lo que va a pasar con el Formal. Le voy a mostrar algunas formas de cómo convocarlo rápido. La Anaconda, ¿ha? La Anaconda, ¿por qué? Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado el video. Comenten la opción que les dejo para que me puedan explicar y yo contesto. Hasta la próxima, suscríbanse, activen la campanilla y compartan.